Dicen por ahí Que con él te ves tan feliz Que te enamoras Y que no piensas en mí Pero yo sé que no es así Que ellos solo lo que quieren Es separarte de mí Y eso no Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Y que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Ay nena Deja que la noche pase Y quédate aquí conmigo Vamos quitando las ganas Tú y yo Ay nena Deja que la noche pase Y quédate aquí conmigo Y si tú no vio me llamas Dile lo que pasó Mami háblale claro Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Y que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Si estamos enamorados Y es que yo Quiero amarte Pero es que tú No me dejas No le mientas más Dile la verdad Tú me quieres Quiero amarte Pero es que tú No me dejas Que tú me piensas Cuando estás sola Y piénsalo bien Antes de creer Que ya no me quieres Lo quieres a él Vuelvelo a pensar Piénsatelo bien Como yo Él no te hace sentir mujer Mami háblale claro Y dile lo que hacemos Cuando nos encontramos Y que no pasan las horas Cuando tú y yo nos amamos Que tú estás loca por mí Yo loco por ti pues claro Si estamos enamorados Mami háblale claro Y deja que la noche pase Mami háblale claro Y vamos a matarnos el frío Mami háblale claro Yo contigo Mami háblale claro Y tú conmigo Que más The new star Iván Tu favorito baby Baby Ah Frank Es que todo lo puede Frido El ingeniero Ah Tú estás con él Pero yo te quiero опять Y tú conmigo Y tú conmigo Gracias.